Música Este es el barrio de Recoleta, específicamente la zona entre el río Mapoche y el Cerro San Cristóbal era lo que antiguamente se llamaba la Chimba, que es una palabra de origen quechua que quiere decir los barrios marginales o al otro lado del río. Estos eran los barrios más marginales de Santiago. Y desde 1900 este fue el barrio al que llegaron grandes comunidades de inmigrantes como la comunidad palestina, la comunidad coreana, la comunidad china y la comunidad italiana. Italianos eran los dueños de una antigua casa que hoy alberga un hotel que vamos a ir a conocer ahora. Este es un típico hotel denominado Bed and Breakfast, que no tiene restaurante, pero sí un delicioso buffet donde voy a disfrutar de un abundante y rico desayuno. Yo cuando entré a la casa la primera vez, no lo voy a creer porque el primer piso tenía 6 metros de altura y el segundo tenía 14. Inmediatamente vimos tres pisos, tenía unos corredores preciosos y decidimos hacer un hostal al principio. Y con el tema, contratamos ingeniero, arquitecto, con el tema del terremoto no pudimos recuperar la casa y ahí decidimos hacer el proyecto de hacer un hotel, pero conservando la fachada y conservando también el diseño de la casa, la línea. El corredor, todas las habitaciones mirando hacia el sur y bueno, conservar los árboles y todo lo que pudiéramos rescatar. O sea, los escalones son madera de la casa antigua, los pasamanos, las mesas, las sillas, todo eso lo recuperamos. Fue un trabajo muy bonito con artesanos, con maestros, tuvimos que encontrar gente que hiciera los tallados de los muebles normandos, de la barra y cubrimos los pilares también con madera que eran con, ¿cómo se llama?, con parqué. ¿Los pilares de estos son, era el parqué de la casa? Sí. Un ejemplo de sustentabilidad es el trabajo que ha realizado Andrés en Loreto, que comenzó con la reutilización de las maderas de la antigua casa, pasando por el reciclaje de la basura que se genera al interior del hotel y luego instalando estos paneles solares que le permiten un importante ahorro de energía y de recursos. Fue súper bonito porque cuando sacamos todo el tema de la construcción y mostramos la fachada llegaron todos los vecinos a felicitarnos porque en realidad, si bien no eran dos pisos, ahora eran tres, pero tenían los mismos palaustros, la misma decoración y estaba todo con madera nuevamente. Eso fue, y el tema del reciclaje fue un éxito en realidad porque eran maderas preciosas y que estaba muy mal cuidada la casa. ¿Qué maderas, por ejemplo? Roble, Galerce, Pino de Oregón, teníamos Laburel también, que tratamos de recuperarlo al máximo y ese fue un trabajo duro de los arquitectos y de nosotros estar recuperando cada una de las piezas de la casa. ¿Y las puertas también? Todas las puertas son recicladas. ¿Son originales? Sí, y estos pasamanos, todo, 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 las escaleras, todo, o sea, realmente fue muy bonito recuperar eso, recuperar algo de la casa, imagínate que la casa de 1902, las maderas son antiquísimas y a los huéspedes le encantan. Su ubicación es muy demandada por turistas extranjeros que buscan la tranquilidad del lugar y la posibilidad además de conectarse con la historia de Santiago. Yo jugaré el rol de ser una turista más para aprovechar de conocer y revisar los lugares típicos de mi ciudad. Mi nombre es Peter, soy uno de los guías que componen el grupo de Tours for Tips. Yo, a cambio, le voy a dar un tour fantástico y ustedes, a cambio, me van a dar una propina fantástica. Acá cualquier cosa rico, los perrotos con lentejas, costillar, pero lo hemos saltado por lo que voy hoy día. El mejor lo hemos saltado de todo Chile, según Peter, o sea, más que todos los restaurantes, pero los pitucos de acá. Sí, es mi favorito por lo menos. Y acá hace dos años celebré mi cumpleaños con 60 personas, así que me siento en casa. Excelente. Vamos a ver si es verdad, lo hemos saltado, lo vamos a probar. ¿Pasó la prueba? Prueba superada. Tiene jengibre. Peter, me estaba contando una historia súper interesante cuando yo le pregunté qué año había sido construido el mercado. Me contaba que fue armado en Escocia. Sí, en Glasgow en 1872 la habían traído para la Exhibición Nacional de Arte e Industria. Los británicos dicen que fue construido, diseñado y fabricado por ellos en Escocia, lo que sí sabemos que fue armado ahí. Los chilenos dicen que Manuel Aldunete y Fermín Vivaseta lo diseñaron y lo construyeron. Así que como yo soy guía turístico chileno, me quedo con el lado chileno para que no me peguen en el mercado. Obvio. Y lo que nos contaba también es que esto era un basural antes y que lo limpiaron y construyeron este mercado acá para esta exposición y fue pensado como mercado, por lo tanto se mantuvo así hasta el día de hoy. O'Higgins lo hizo, precisamente. O'Higgins. Mira, cuadro de la patria. ¡Ay, gracias! En el cementerio general, acá es el lugar perfecto donde se puede mostrar la riqueza de la cultura chilena, la desincrasia chilena con la historia chilena, porque da lo mismo tu clase, tu apellido, tu raza, tu género o tu equipo de fútbol, acá todos terminan. Para nuestros amigos de siempre, un año más. Toma uno. Toma dos. Toma tres. Toma cuatro. Toma cinco. ¡Salud! 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 Al fin llegamos al hotel, hemos estado todo el día, toda la mañana paseando, tengo aire acondicionado. No, se está bien aquí en el Hotel Loreto, debo decir. Un trozo de la historia vive en el Hotel Loreto, que sin intervenir su entorno y respetando el valor patrimonial, ha logrado transformarse en un atractivo hotel boutique en el corazón del barrio Bellavista. Hemos tenido un día maravilloso acá en Bellavista, en el Hotel Loreto, y el día termina con una cata acá en la azotea, basta con solo mirar para saber que es perfecto. ¡Gracias! ¡Gracias!